La segunda entrevista de hoy es con una persona a la que he conocido a través de Twitter y que en Twitter hace una labor de divulgación sobre temas con los que quizá ustedes no estén familiarizados. Yo tampoco lo estaba mucho. Me refiero a Doña Consuelo Sanz de Bremont. ¿Qué tal está usted? Muy bien, encantada de estar aquí. Doña Consuelo es autora de una novela, La Bordadora, donde el personaje sirve yo creo que de vehículo para hablar de algo en lo que usted es experta, que es en temas de indumentaria, de la Edad Media, cómo vivía la gente, cómo se acicalaba, cómo se adornaba. Sí, la verdad es que la novela me ha servido para mostrar un poco cómo era, en este caso, el siglo XV. Justo además entre las finales de la Edad Media y el comienzo de lo que ya sería la Edad Moderna o el Renacimiento Español. Entonces, sí, la verdad es que la novela me ha servido para mostrar un poco esos conocimientos. ¿Cómo vestía la gente en la Edad Media? Pues vestían de una forma revolucionaria, podemos decir. Justamente elegí la Edad Media, el siglo XV. Es que son mil años. La Edad Media tardía, sí. Son mil años donde la ropa va a sufrir cambios, muy poco a poco, pero a finales del siglo XIV hay una revolución en el vestuario masculino. La ropa se acorta. Por primera vez el hombre va a mostrar completamente las piernas. Todas las piernas. Pero qué descoque ese. Sí, totalmente. La gente mayor se escandalizaba, como hoy ocurre hoy en día. Y bueno, en el siglo XV, concretamente en los años en los que ambientó la novela, en el año que ambientó la novela, hay también una revolución en la indumentaria femenina. Y además en la indumentaria femenina española. ¿Por qué? Porque surge un vestido. No voy a decir cuál es, porque forma parte de la trama. Es un vestido distinto, extraño, que va a tener influencia en Europa y además influencia en la segunda mitad del siglo XVI. O sea, que marcábamos el estilo de la moda en aquella época. En este caso sí. En este caso sí. Además también, bueno, hay una leyenda alrededor de ese vestido en concreto. Y bueno, también tenemos, por ejemplo, los chapines, tan español. Los chapines ya aparecen en el siglo XIII, pero la altura de los chapines se empieza a aumentar a partir del siglo XV. Tanto es así que, por ejemplo, Hernando de Talavera, que es el confesor de Isabel la Católica, se queja y dice que cada vez hay menos corchos, porque el chapín se hacía con láminas de corcho. Y hay menos corcho en España, porque se hacen los... Se está utilizando en eso que no es más que un poco de soberbia. Sí, 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 totalmente. Totalmente. Sí, sí, sí. O sea, que todo esto de las modas, que nos asombramos de modas nuevas, uy, fíjate cómo está vestido este chico y tal. Ocurría siempre. Nos llevamos asombrando miles de años. Sí, sí, sí. En este caso sí, porque además también por primera vez las mujeres llevan escotes, van a mostrar el pecho. ¿Hasta entonces, no? ¿Hasta entonces iban...? Hasta entonces, hasta finales del siglo XIV, iban con un cuello cerrado, como mucho una abertura delantera, que se cerraba con botones o con cordeles. Pero en este caso es una moda que viene de la corte franco-borgoñona. Y empiezan a abrirse y como todas las modas que empiezan, que son sencillas, terminan por exagerarse. Y empiezan a abrirse, abrirse, muestran los hombros y por las fechas de los años 70 y del siglo XV, esos escotes ya van bajando. La mujer además aprieta el pecho y se lo levanta. Entonces se le ve el canalillo. Sabemos que Isabel la Católica, por la iconografía, llevaba esos escotes. Anda, mira. Sí, sí, sí. Hernando de Talavera ponía el grito en el cielo. Le parecía, vamos, un inmoral. Isabel la Católica, pese a su nombre, era una mujer abierta a las modas. Exacto. Dicen, hay una leyenda, que dice que ella era reina, por un lado, pero también era mujer. Y ella también llevó ese traje del que hablo en la novela, ella también lo llevó. Pues, la abordadora de Consuelo Sanz de Bremont. Además, pues tengo el placer, el privilegio de tener entre mis manos otro libro que Doña Consuelo ha sacado junto con Javier Traite y que sale a las librerías exactamente mañana y que se llama, título curioso, El olor de la Edad Media. Salud e higiene en la Europa medieval. La Edad Media, comentaba yo, antes de darle paso al estudio a Doña Consuelo, pues que tiene una mala prensa completamente injustificada, porque la visualizamos como una especie de edad oscura, donde la gente, pues debía de ser muy guarra, no lavarse, todo sucio. Atrasada. Atrasada, y tal. Bueno, en la Edad Media estamos hablando de una época con un arte deslumbrante, por ejemplo, el gótico. Estamos hablando de una época con avances en la filosofía, en el campo científico, que todo eso parece como quedar atrás. Son mil años, estamos hablando de mil años. Sí. Mil años que en el libro, en el ensayo, empezamos desde la época tarde antigua para ir explicando qué pasó tras la caída del Imperio Romano. Como Europa se vuelve rural, entonces, lógicamente, van a desaparecer esas termas. Entonces, la gente que dice, ah, es que no había termas, entonces eran sucios. Bueno, sí, desaparecen las grandes termas, no todas, algunas se mantienen, pero siguen bañándose. ¿Por qué? Porque aparecen los monasterios, porque aparecen los hospitales, en la época tarde antigua. Y en esos monasterios, en esos hospitales, pues la gente iba, peregrinos, viajantes, la gente de los mismos pueblos, de las pequeñas ciudades, van para asearse. Los monasterios dejaban que la gente, sus propios baños, incluso había baños solamente para la gente de fuera, fueran a asearse. O sea que sí había termas, pero habían cambiado de ubicación. Se hacen más pequeñas, se hacen más pequeñas. No son esas instalaciones enormes que había en la época romana. Claro, la gente pensaba, se cerraron, la gente dice, se cerraron porque el cristianismo, la iglesia veía que las personas se bañaban desnudas, eso era pecado. Como la gente, es verdad que ya en la última época del Imperio Romano la gente iba allí más que a bañarse a otras cosas, pues la iglesia ponía el grito en el cielo con eso. Pero eso no significa que impidieran a la gente ir a los baños. Tenemos datos en los que los moralistas, clérigos de la época dicen, sí, sí, pero por favor, las mujeres que vayan a los baños de mujeres y los hombres a baños de hombres y que vayas solamente a asearte, no a buscar placer. No a buscar placer. Estamos en un momento del ascetismo. El placer por el placer estaba mal visto. Entonces, bueno, pues a partir de ahí se crea todo ese mito y ese bulo en el cual pues... De que la gente era sucia en la Edad Media, que no se lavaba. Y todo era pecado mortal. ¿De ahí el título del libro? ¿El olor de la Edad Media? Sí, sí, porque en el fondo es a qué olía la gente en la Edad Media. Entonces, siempre que me preguntan, bueno, ¿a qué olía? Yo siempre digo, pues a humo. ¿A humo? Sí. Vamos ya... Es verdad que a partir del siglo XII ya empiezan a crecer las ciudades, pero todas las casas tenían sus chimeneas. Esas chimeneas tienen que estar constantemente encendidas. Entonces, se huele a humo. El trabajo en el campo había hogueras. Con que te acerques a las chimeneas, te acerques a las hogueras, el humo impregna la ropa. También se dice... Bueno, también se puede... Otros olores que se pueden encontrar en la Edad Media es a campo. Sin más, a campo. A estiércol. Pero el estiércol no tiene por qué ser un mal olor. Para nosotros sí, porque no estamos acostumbrados. Pero para ellos era lo que nosotros llamamos el oro negro. El olor de la riqueza. El olor de la riqueza, el estiércol. Se utilizaba para todo, sobre todo para los huertos, como fertilizante. Y también olían a perfume, porque el perfume, las aguas olorosas, se han utilizado desde siempre. Entonces, también olían a eso. La gente de campo... La industria del perfume no es moderna. No. No. Ni del siglo XVIII en Versalles, no. Los franceses, no. Ya se hacía antes. Y bueno, son muchas... Había muchas diferencias en cuanto a vestimenta entre la clase alta y la clase baja. Me refiero a la clase alta. ¿Era desmesuradamente más exuberante? Sí. 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 Antes del siglo XIV, cuando ya aparece esa moda que he comentado que es tan revolucionaria, las diferencias estaban en el tejido. Las clases sociales altas van a utilizar las sedas. Pero ya a partir de los finales de XIV y XV ya es las formas de las prendas. Ya empiezan a hornarse. Sí. Los hombres van a llevar esos jugones, esas jaquetas tan cortas que la gente joven. Y las mujeres, pues eso sí, ellas van a ir con la falda hasta los pies. Daba igual que fuera una dama que fuera una campesina. pero van a llevar prendas un poquito más escotadas, van a llevar mangas que dejaban ver las mangas de la camisa, por ejemplo, mangas cortas o simplemente con unos tirantes y dejaban ver las mangas de la camisa. Sí, sí que había una diferencia. Además, era importante porque era un código para ver las diferencias entre, por ejemplo, un clérigo y la gente, los laicos, entre lo que decimos la nobleza y la gente llana o los campesinos, entre un hombre y una mujer. ¿Era muy distinto en cuanto a la composición de la vestimenta? Hoy en día todos tenemos ropa interior, camisa, pantalón, jarséi, en aquella época era algo similar. Vestían como las cebollas. Eran como las cebollas. Se ponían una camisa, la camisa interior. Ahora mostramos nosotros la camisa, eso no se podía mostrar. Era ropa interior como eran las bragas. Hay que decir que las bragas eran una prenda masculina. ¿Ah, sí? Sí, las mujeres no llevaban nada debajo y por lo tanto, sí, las bragas eran masculinas. Y entonces, esa es la prenda interior. Eso es muy importante también para la higiene porque estaban hechas de fibra natural, que es el lino. Y luego se colocaban una prenda de acuerpo, luego se colocaban una prenda de encima y luego se colocaban un sobretodo. Entonces, iban como las capas de una cebolla, bueno, como una cebolla. Supongo yo que habría muchas diferencias de vestimenta entre la parte norte de España y la parte sur, dependiendo de la climatología. No, no hay tanto. Eso yo creo que es más posterior. Cuando se empieza a diferenciar la gente que se viste en el norte, en el sur, no, no, no hay tanta diferencia. Además, la gente, primero, se vestía, la ropa interior era de lino, pero la ropa de acuerpo era de lana. Los mantos eran de lana. Entonces, yo creo que estaba muy uniformado. Luego, es verdad que a partir del siglo XVIII empieza ya a haber una diferencia, pero son ya lo que se considera el traje tradicional, que serían ya las diferencias entre regiones. ¿De dónde le viene a doña Consuelo Sanz este interés por la moda? ¿Por la moda, por la edad media? Pues un día que quise escribir una novela. De esto hace ya más de 15 años. Escribí una novela sobre el siglo XVII, una novela que la terminé, se quedó en un cajón, ahora se dice dentro de un archivo del ordenador. Y, claro, cuando empecé a escribir me tuve que informar, investigar sobre la indumentaria. Y ahí empezó todo. Empezó... ¿Se enamoró usted de la indumentaria? Sí, sí, sí. Muchísimo, muchísimo. Llegué a abrir un blog, lo tengo todavía, de vez en cuando subo cosas al blog. Diga usted el nombre para que la gente lo busque. es que ya... Sí, bueno, el arroba, bueno, el arroba, es que no me acuerdo el este. Es Opus Incertum. Opus Incertum. Y es la indumentaria... Bueno, es que no me acuerdo. la indumentaria desde la Edad Media hasta el siglo XVI y XVII. Y... Y bueno, a partir de ahí casi dejé un poco la novela. Me dediqué a comprar libros, a buscar artículos. Me ayudó mucho Internet. En aquellos años, hace 15 años, era horroroso porque aparte de ir lentísimo, había muy poca información. Apenas había subido casi nada. Y ahora tenemos una sobreabundancia. Ahora, a mí lo triste de todo esto, de... cuando hablamos de los mitos y bulos de la Edad Media, lo triste es que con un simple click podemos encontrar el 90% de la información sobre la Edad Media. Es verdad que tienes que estar horas, vale, pero lo puedes encontrar. Y puedes entrar en enlaces interesantísimos sobre... con documentos, la gente ya va subiendo un montón de artículos a plataformas como The Arneld, Academia.com creo que es. Y es una maravilla, es una maravilla. Puedes encontrar hasta documentos de época que están digitalizados. Cada vez más documentos en los archivos. Sí, sí, sí. El sistema Pares en España es muy bueno. Por ejemplo, por ejemplo. Y es una pena. La gente prefiere entrar en blogs que... Dudosos. Dudosos. Incluso periódicos. Ojo. Es muy triste. Sí, de vez en cuando encuentras algún artículo periodístico histórico que es para echarse de las... Es una vergüenza. Yo les he... Alguno de ellos les he avisado, pero... No se puede hacer nada. Lo malo es que los bulos, los mitos, las falsas historias, luego, no sé por qué razón se reproducen muchísimo y la gente cita a los bulos pensando que está citando algo correcto. porque a la gente la gente es morbosa. A la gente le gusta todo lo que es escatológico, todo lo que es feo. No... Y no pueden entender que cuando les dices la verdad, yo la reacción de la gente cuando les dices la verdad y además les pasa les pasas bibliografía, datos, etcétera, es enfadarse. Se enfadan, pero además, bueno, a mí me han llegado a insultar y bueno, yo a la edad que tengo ya todo me resbala. Pero es duro. Bueno, en fin, hay que hacer labor de pedagogía y a los que nos gusta la historia, pues bueno, pues tratamos de cómo podemos darla. A mí es que la, más que la historia es la microhistoria, me apasiona. Microhistoria. Yo sí, lo llamo la microhistoria. De un tema concreto, por ejemplo. La microhistoria es cómo son las costumbres, cómo vivían el día a día, cómo sentían sus emociones, su religiosidad, pero la particular. Recuerdo una obra muy buena que era en varios volúmenes, era inmensa, que hicieron en Francia que se llamaba, creo recordar, La vida privada en el Imperio Romano, donde en lugar de contar los hechos políticos, lo que contaban era eso, cómo vivía la gente en el Imperio Romano, cómo amaban, cómo se divertían, que siempre es una historia que tendemos a olvidar y tenemos la sensación de que somos muy distintos de cómo eran en el Imperio Romano o en la Edad Media, cuando somos idénticos no hemos cambiado nada ni en costumbres ni en apuros ni en nada de nada. Simplemente con la mentalidad de su época, nada más. Pero son como nosotros, con sus problemas, con sus problemas del día a día. Con sus amores, se enamoraban y se desenamoraban, igual que nosotros, esas cosas. se enfadaban y reían y lloraban. Es decir, no nos diferenciamos para nada, sobre todo los europeos. Sí, luego puede haber más diferencias geográficas por razones culturales, pero sí, nosotros los españoles de hoy, comparados con los españoles de hace cinco siglos, pues posiblemente nos trasplantaran y nos acostumbrábamos en minuto y medio, ¿no? Sí. Y a la inversa. Exacto. Sí, sí, seguro, seguro. Pues doña Consuelo, muchísimas gracias. Recordamos a nuestros espectadores los dos libros, la novela de doña Consuelo Sanz de Bremont, La abordadora, con ese enigma acerca de esa moda que nació en España y que se expandió luego por toda Europa y que antes no se ha dejado usted con la intriga. Hay gente que sabrá, hay gente que sabrá. Y luego el libro que sale mañana, El olor de la Edad Media. No es una novela, es un ensayo y está escrito por doña Consuelo y por don Javier Traité. Y bueno, pues es un libro dirigido a destruir algunos de los mitos que tenemos sobre esa parte de nuestra historia tan maltratada que es la Edad Media Europea. Doña Consuelo, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado y nos haya desasnado en esta noche de domingo y nada, muchísima suerte con ambos libros. Muchas gracias, don Luis. Bueno, y ustedes, pues no se me terminen de ir porque antes de irse tengo que hacerles una última recomendación y esa recomendación es el hotel Las Dunas. ¿Quieren ustedes un sitio mágico en el corazón de la Costa del Sol? Un sitio en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes. Desconecte del estrés y la monotonía del día a día y disfrute de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, de rejuvenecimiento y de control del peso, elegancia y bienestar junto al mar y todo ello sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubra el hotel Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de la Costa del Sol. Y hasta aquí hemos llegado queridos espectadores, esperamos que hayan disfrutado con el programa y volveremos el próximo domingo como siempre con España Vueltas aquí en Distrito TV. Un abrazo y cuídense. ¡Suscríbete al canal!